Integrantes del bloque estudiantil anarcosocialista tomaron las instalaciones de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en rechazo al proceso de elección del Consejo Estudiantil por parte de la directora de la Facultad, Guadalupe Ángela Ramírez Victoria. Así lo señaló en entrevista la integrante del BEAS, Diana Ventura. Consejo Técnico, aquí son dos personas nada más que es de la modalidad de escolarizado y semiescolarizado. Cuando en la ley orgánica, en el artículo octavo, establece que tiene que ser uno por cada grado escolar o por cada semestre, un representante. Y así se arma un Consejo Técnico más grande y todos tienen un representante. Y aquí nada más están escogiendo a dos personas y ni siquiera las están escogiendo, las imponen. La inconforme explicó que la directora Ángela Ramírez busca apoyarse en el Consejo Estudiantil electo para imponer cuotas altas a los estudiantes de nuevo ingreso. A los de nuevo ingreso les están poniendo una cuota de 9.600 pesos para ingresar al nuevo ingreso. 6.000 pesos era el año pasado y ahorita ya subía 9.000 pesos, con lo que se supone que el Consejo Técnico, eso es lo que es su función, pues determinar qué son las necesidades de la facultad y cómo cuánto debería de ascender la cuenta de lo del nuevo ingreso. Finalmente Diana Ventura comentó que las instalaciones de la facultad de idiomas estarán cerradas de forma indefinida hasta que las peticiones de la comunidad estudiantil sean tomadas en cuenta. Es indefinido hasta que vengan y negocien lo que estamos pidiendo, que se llama Guadalupe Ángela Ramírez Victoria. Ella es la que está empezando con este movimiento del Consejo Técnico, que ella los nombra, los escoge y los manipula para las cuotas y el dinero, porque por ejemplo a los de nuevo ingreso también le están pidiendo que paguen una cuota de un curso propedéutico y apoyo a la biblioteca, y esas cuentas son particulares, pues esas cuentas y todo el dinero que piden no se ve reflejado en la infraestructura de la escuela. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.